¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que está al mismo grado que el del gato de Schrödinger. Es un concepto metafísico difícil de comprender, pero imagina que hay dos sillas, una puesta enfrente de otra y una tiene un pastel y la otra un pito. Si te tuvieras que sentar en una y comerte lo que hay en la otra, ¿en cuál te sientas? ¿Ese caso es algo equivalente al barco de Schrödinger? No sabemos. Es que hay gente que en las dos gana, güey. ¿De qué? El barco de Teseo, perdón. Pero hay gente en la que se siente gana, güey. Sí. Hay algunas que dicen, no, pues yo no tengo bronca. Por ejemplo, las... ¡Ya, güey! No, dice, dice, yo soy boquetona. Así dijo. Yo tengo... ¿Dónde quepa? No, no mames. De los dos lados. Yo ocupo taquete, güey. A ver, güey. A cada quien. No, se respeta, güey. Pero a ver, entonces tú en cuál te sientas. Premio castigo. Voy a ser completamente honesto en esta parte. Y creo que lo tenemos con gran seriedad, como debe de ser. Y pido que tal vez ustedes contesten a la pregunta y no quede como vil individuo que le hicieron menso. De escasa materia gris. Ajá. Yo me siento en el pastel. ¿Traes hambre? Sí. Cómete un snicker. ¿Tú? Es que, güey, la verdad, yo no podría comer con la cola llena. Es que, güey, me encanta con la cola llena. Es que, güey, es como parte, ¿ah? Voy a justificar lo que voy a decir. A ver. Guys, hear me out. Shut up. Shut up. Vamos, chicos. Déjenme cocinar. Depende del mes. Hay meses que da gay. Hay meses que da gay, güey. No, mira, yo personalmente no puedo comer con el estómago lleno. Ok. Entonces, si yo me siento y estoy así como, no, güey, no voy a poder comer chido, güey. Entonces, prefiero sentarme en el pastel y comer a gusto. Bien. ¿Tú en cuál? ¿Contenedor? Ingeniero en audio. Cuéntanos. El Alex dice, yo tranquilamente quito el pito y me como el pastel, güey. Me quito el pastel y me como el pito, güey. Pongo una tercera silla. No, no puedo sentar en otro lado de la silla, güey. No pido otra silla, güey. O sea, como, pinche casa rara, ¿no? Yo he comido tacos parado, güey. No, no. ¿Cómo parado, güey? No, no. ¿Por qué me voy a sentar yo? Sí, de que, no, yo parado, pero me como el pito, güey. Pero parado. Pero parado. No, es que eso es lo que sea de mi pantaloncito. Ya, ¿cuál sería tu respuesta muy heterosexual? No, güey, no hay punto heterosexual ahí, güey. Sí, no. Yo digo que sí. Yo creo que sí. A ver, ¿cuál sería la respuesta heterosexual? ¿Te sientas en el pastel? ¿Te sientes en el pastel? ¿Y te comes el pito? ¿Tú te comerías tu pito si pudieras? No. Ay, ¿no te lo mamarías si pudieras? Si pudieras tener la forma de lamértelo, ¿no pudieras? ¡Ya, chicos! Bonito y familiar para toda la familia. Empezamos duro. Qué bonita, güey. ¿Qué está aquí? No, ya, ya, ya. No, ya, porque hoy traemos episodio bonito. Sí. Mira, pero antes de empezar con el episodio bonito, vamos a leer comentarios de la perrada que nos dejaron la semana pasada. ¿Estás triste? ¿A ti, te? No, esto es una reliquia, güey. Este me lo regalaron en un 14 de febrero que pasé con pareja. Y eso es como año bisiesto, güey. Cada 5 o 6 años sucede esa chingadera, güey. Es un recuerdo muy especial. Entonces, por eso lo traigo aquí el día de hoy para el tema de hoy. Bien, perfecto. Pero traigo comentarios de, exclamó la perrada, güey. El día de hoy, por ejemplo, nos comenta, oye, Eric. Oye, Eric, dice. ¿Qué pasó, Eric? Antes me cagaban, pero escuché un par de podcast y ahora está en mi top. Pensé que eran fresitas, mamones, hasta que supe que Alan escucha a Anuel y Yopo a Oasis. Ja, ja, ja. Me encanta su maldito podcast. Oigan, hijos de perra, cómo son chistosos, bastardos, ¿eh? Qué divertido es ese hijo de perra. Me encantan todos estos comentarios bonitos, pero pasivo-agresivos. Es que me zurrabas, güey. De verdad, nada más te vía, pero me cagabas la madre, pinche pendejo. Pues, güey, así empiezan las mejores amistades, ¿no? Es que es eso. ¿Por qué tenemos que iniciar con que, ay, es que me cagas, me cagabas, güey. Pero ahorita eres chido. Pues es que igual bien dicen que del amor al odio solo hay 15 centímetros. Ahora, la pregunta aquí es, ¿tú viste las miniaturas? ¿Desde dónde viste o pensaste que este programa era fresa? Sí, nada más. O sea. Yo, por ejemplo, para compensar cuando soy lindo con una amiga buena, me lo chingaba a su madre, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó, güey? O sea, ¿de qué? ¿Cómo fue la gratis? A Doc, al tema de hoy, así como yo cuando me enculo, mejor las corto, ¿no? No voy a hacer. No, 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 con una amiga. Estamos con mi mejor amiga, o sea, de que, no sé, la pasamos chido y la mano chingaba a su madre. Como, ah, que no se te olvide, que me cagas también. ¡Ah! Ya entendí. Ok. ¿Nunca te has insultado con una mejor amiga? Eh, sí. Vete a la verga. No, no, no necesariamente mi mejor amiga, pero sí, bueno, sí, también con mi mejor amiga de repente nos escribimos mensajes cada tres meses y es así como de, chinga tu madre, güey. ¡Ándale! ¡Ah! Ese amor agresivo bonito. Güey, quiero funar a mi mejor amiga porque yo sí estoy sumamente enojado con ella. Haz de cuenta que ella se fue a vivir a Canadá. Rompió las rachas de TikTok. Rompió el streak de TikTok, güey. ¿Tatita? No, o sea, ella se fue a vivir a Canadá y hace poquito vino a la Ciudad de México. Y se vio con sus otros panas, menos conmigo el famoso, güey. Y te justificó con que, no, es que tú ya eres don ocupado, ¿no? No, perdón, es que se me fue la onda, ya no te pude escribir, pero nos vemos a la próxima. ¡Chinga tu madre, güey! Se vio con los de su trabajo y me decía que ellos les cagaban, güey. Con todo se vio, güey. O sea, creo que hasta fue la toma de protestas de Club de Sheinbaum, güey, pero no tuvo el tiempo de verme a mí, güey. ¡Qué poca madre! Y ahí sí me lo tomé personal, güey. Sí, sí, sí. Porque yo soy sentido, la verdad, yo sí soy sentido. ¡Sí! Sí, sí, sí. Muy sentido, güey. Yo sí soy muy sentido, güey. A mí me escribes mal una coma en WhatsApp, ya me enojé. Sí, no, no hay emolle en un hola y digo, ¡métala, verra! De hecho, posiblemente la siguiente semana yo no tengo chambas y no voy mañana a su cumpleaños. O sea, nos hizo firmar un contrato para ir a su cumpleaños. Sí, oye. O sea, por las buenas no, bueno, por las malas, cabrón. Pues, carajo, yo uno en buena onda. Hablé con mi terapeuta, es que le dije así, no sé, es que quiero hacer algo por mi cumpleaños, pero me da miedo que nadie vaya a ir o que los que inviten no vayan. Tú invítalos, mira, seguramente sufres más en tu cabeza que en la realidad. Toma el riesgo, tomo el riesgo. ¡No, güey! ¡Ando bien ocupado, cabrón! ¡Ya le tengo dinero, cabrón! ¡Oh, vives bien, güey! ¡Oye, pero qué chingón! Hay mucha gente que en terapia no pone en práctica lo que se... No se aconseja porque no damos consejos, pero lo que se solicita dentro de... Sí, güey, ¿por qué le hablas al aire? ¡Ah! A ver, muestra tu culo. Listo. Se van a enamorar más. ¡Córter! Entonces, la gente luego no, digamos, que pone en práctica lo que se solicita dentro de terapia. ¡Qué bueno! Si fue un ejercicio de terapia, tú cingón. Ya si te la pasas solo, no pasa nada. Ya que te hayan dejado con tu carota de estúpido ahí plantado en tu fiesta, es tu otro pedo, Con tus pinzas, así. Así. Yo con mi mandil, la carne cuesta ya ahí, así tatemada, güey. Vacío. Que se compró su mandil de cumpleañero. ¡No! Vamos a subir cosas de la fiesta de hoy, por si quieres suscribirte al Patreon, para que te suscribas, ahí estaremos. Oye, de plano, si quieres ir, aquí te dejo la dirección también. Ya bien rascándole, güey. Pues, a ver, ¿qué quiere jalar? Ahí está. Ahí está la casa. Aquí nos dice, por ejemplo, Dana Valeria Soto Mejía. Hola, Yopo, Alan y Alex. Hola. La verdad es que hoy en día no fue muy... A ver, otra vez. Tranquil. Respira, respira, se puede. Recuerda que esto es un podcast para clases de español. Mira, ¿tacite? Comprometete. No, ¿qué va a decir toda la gente que nos ve desde Estados Unidos? Así de, ¿para eso los pongo? Ah, ponen el programa para aprender español. A ver, enséñales cómo es nuestro buen lexito en el español. Hola, coma, Yopo, Alan y Alex. Coma, la verdad, hoy no fue un día muy bueno. Coma, he estado muy cargada de trabajo y, coma, por lo tanto, coma, demasiado estrés. Estaba preparada para entrar en una crisis nerviosa cuando me puse a ver un capítulo. El simple hecho de verlo me hizo olvidar el estrés que tenía encima. Gracias por hacerme olvidar mis días buenos y malos. Eso. No puso buenos, nada más puso malos. Estaba claro. Pero no, muchas gracias. Gracias por ver el capítulo. Lo que me llamó la atención de este comentario fue que puso, Estaba preparada para entrar en una crisis nerviosa. O sea, ella ya supo que valió madre. Hay algunas personas que ya tienen algún, identificado alguna sintomatología. Güey, es que me lo imagino y me da risa porque sí me ha pasado, güey. Que es así como de, ya estoy respirando muy rápido. Mi corazón está latiendo rápido. Quiero llorar. Yo creo que ya valió madre. Yo creo que ya me voy a ir al baño a llorar porque este pedo ya mamó. Justamente. Es cuando ya identificas y dices, está temblando la patita más de lo normal. Ya valió madre este pedo, güey, ¿no? Ya me voy. No, y es normal. Qué bueno que recurrió así por casi. Bien dicen que las casualidades no existen, ¿verdad? Y qué bueno que llegó con este programa, ¿sabes? Sí. Y a ver, tú que eres psicólogo, ¿qué le recomendarías a alguien que está entrando en un ataque de pánico o de ansiedad? De ansiedad, yo siempre, es que fíjate que lo que siempre se recomienda es respira, ¿no? Pero luego uno dice, ¿cómo se tiene que respirar, güey? Pero ojo, yo respiro diario. Yo respiro diario, ajá. Güey, yo vi uno bien cabrón que me ha funcionado, güey. ¿Qué? El de la respiración al cuadrado. Ah, es el de dos veces inhalas, una vez exhalas. O sea, respiras siete segundos tu inhalación, la dejas ahí siete segundos. Exhalas en siete segundos y te quedas en aire siete segundos. Lo haces dos veces, güey, te jaquea bien cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y yo no veo en esas madres y sí funcionó. Aguas con eso porque hay un... Te puedes morir cuando no tienes aire. No, ya, ahorita te quedo. No, hay algunas... No aplico esa, pero con mi bong, ¿no? Así de... Es allí, güey. Así jalas... Una... Yo no estoy triste, hermano. Y te golpeas. Es necesario golpear así. ¡Ay! Ya se me pasó, fíjate. ¡No! Hay algunas personas... Como esta mamá de que te puedes drogar con tu propia respiración, güey. Esa es lo que yo lleva. ¿Qué es esa mamá? La respiración holotrópica. ¿Cómo es? Es... No me acuerdo quién fue el que la llevó a cabo, pero fue un psicólogo... Bueno, psicoterapeuta que al principio él atendía a sus pacientes con LSD. Ok. Pinche marihuana sin lana, güey. Y después llegaron y le dijeron, eso no está bien, chavo, deja las drogas. Y dijo, bueno, dejó las drogas. Pero a lo largo de sus estudios descubrió que se puede sentir o llegar a ese... Digamos que se puede llegar a ese trance, digamos. A ese viaje por medio de la respiración. Y tiene que ver con que... ¿Has visto a John Milton? A John Milton, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo luego induce a la gente con la respiración de... Ah, sí, pero porque te hiperventilas, ¿no? Eso es parte de la respiración holotrópica. Yo, fíjate, yo tengo una condición que se llama estreñimiento emocional. Y sí lo he hablado y sí lo he buscado en Google. Sí existe, no se burlen de mí. No se burlen de mí. Yo solo tengo estreñimiento. Yo estoy estreñido, en general. Todas las soluciones activia. Activia. Yo ya me compré la madre esa verde de TikTok. El... El bloom. El bloom. El de piña. Ándale. No, no mames, el piñalim no es tan mortal, güey. Pero emocionan, un piñalim me emocionan. Eso es como Hiroshima en tu estómago, güey. No, pero, o sea, yo tengo estreñimiento emocional que siento ganas de llorar, pero no puedo, güey. O sea, físicamente no puedo. Que es como de, bueno, vas, llora, pinche hot. No. Y yo es como... Es que no puedo, güey. No puedo, verdaderamente. Se siente como querer cagar y no poder. Entonces, para poder llorar, a veces yo sí tengo que hiperventilarme. ¿Sí? O sea, pero entrar es como... Es que eso es a lo que ocasiones funciona. Digo, yo luego en mis terapias no uso la respiración onotrópica porque, híjole, tienes que tener bastante experiencia y bastante cuidado porque puede suceder que sí se quede en el viaje, güey. O sea, yo no la pongo en práctica porque digamos que no lo sé, pero sí juego con la respiración. Por eso es enseñar y aprender a respirar. Que para ti dirás, ¿cómo no voy a saber respirar si ahorita estoy respirando, güey? Pero hay ocasiones en las que no somos conscientes de nuestra respiración. Güey, pues yo corriendo, güey, tuve que aprender no solo a correr, a respirar, güey. Ese es un buen ejemplo. O sea, güey, corriendo a veces nada más es como... Y te cansas a los dos segundos, pero si controlas tu respiración e inhalas por la nariz y exhalas por la boca es mucho más sencillo. Ese es un ejemplo de cómo se aprende a respirar en varias ocasiones. Entonces, creo que la Secretaría Pública tiene ahora sí que el instructivo de cómo se hace ese tipo de respiración. Se enseña como capacitación a gente para... Me estás diciendo que Shamba me puede explicar cómo me puedo drogar con mi respiración. No, no drogar, sino que calmarte con la respiración. En estos tacos de ansiedad sí se puede llevar una respiración. No me acuerdo, puedes buscarla como 2-2-3 o 2-3 y algo. Que literalmente inhalas por 2 segundos y exhalas en 3 segundos. Y la otra que yo me sabía era contar cosas. O sea, 3 cosas que puedas ver. Cuenta 3 cosas que puedas sentir. Cuenta 3 cosas que puedas oler. 3 cosas que puedas escuchar. Y así te vas calmando. Yo conocí a una maestra que cuando a sus pacientes les daba o les iba a dar un ataque de ansiedad o de sobrepensar. Les daba un putazo. Fíjate que un putazo tal cual, pero sí algo físico. Los ponía a hacer 5 de cada cosa. 5 lagartijas, 5 sentadillas, 5 burpees y 5 de estas. O sea, le has relajado y mamado, güey. No, decías... Los ponía a barrer su casa, ¿no? Le ponte a jalar. Me haces 5 de pollo, 5 de carne, 5 de suadero. Y ahorita vas a la tienda y me traes 5 North Suiza. ¿Quieres quitarte la ansiedad? Mira, vas a ir a tu alacena y vas a sacar el cloro. No mames, eso lo voy a tener que quitar, güey. Pero iba a decir, ponerte a trapear, güey. Como las mamás de... Ah, ¿estás triste? Para que no estés triste, ponte a hacer qué hacer. Sí, eso iba a decir. Tú que piensas cosas muy extremas. Piche niño débil. Pero sí, ayuda a respirar. Sí, ayuda. Pero bueno, un saludo, Dana Valeria Soto Mejía. Aquí nos escribe Yair Resendiz. Difiero con Yopo y espero solo piense que las Blue Balls... Ah, qué es la chinga. Dilo, güey. Difiero con Yopo y espero solo él piense que las Blue Balls no existen. Sí pasa y es horrible. Un dolor que dependiendo cada quien no te deja ni caminar. Sin embargo, no con esto quiero decir que está bien insistir de más para concebir el acto. Lo comento porque no tolero las fake news. Me mama su programa. Son muy graciosos y a veces unos N y E. Gracias. ¿Qué es N y E? Pobre güey que no puede coger con las borras de a huevo. Quiere justificar. N y E debe ser como... Ni es. Ni es. No. Es que dice... Ni es. Sí, es N y E. A ver, ¿a ti te han dado las Blue Balls, Alan? A mí, a ver, yo no sé. A ver, es que ¿qué son Blue Balls? O sea, neta que si sientas... Yo apoyo a Yopo, güey, porque a mí tampoco me han dado jamás, güey. No me han dado, güey. Se me hace una pinche justificación. A ver, se supone que cuando estás así de que en el acto y no culminas, entonces por... Pero no es en el acto, es como acá en el fajoneo. O sea, ellos justifican eso con el fajoneo. Joder. Pero cuando sí, vamos a verlo así, si ejerces presión y bla, 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 bombeas sangre, llega un punto en el que si no deslechas... Es que... ¿qué término uso? Sí, todo bien. ¿Puedo decir deslechas? Sí, claro. Es el término científico. Es como si estuvieras bombeando... Si no escupes, güey. Ajá. Si no bombeas y no sale lo que estás bombeando, pues obviamente que se va a quedar la carga ahí y te va a hacer ir un dolor. A mí sí me ha sucedido. Pero lo que no me ha sucedido es que en medio del faje sienta eso. Eso sí es una... Es una mamá. Una saladota. ¿A poco me vas a dejar así? ¡Ah! Es eso. O sea, yo sé que si en el acto tú no consigues terminar, sí vas a sentir presión acá, pero pues obviamente es lógico porque estás bombeando cada rato sangre. Sí, pero te lo venden desde el faje, güey. Ah, sí, no, pero desde el faje es una saladota. Que hace poquito me enteré de que de eso habla la canción, no me puedes dejar así de Luis Miguel, de ya tengo la riata parada, ahora termina lo que empezaste. Literalmente dice eso, no me puedes dejar así. Claro. O sea... Como un tonto pensando en ti. ¿Qué maneras tan bonitas tenían antes de decir, te quiero follar, güey? Ay, no me acuerdo qué canción de... No sé si era de Arjona o de alguien más, que era una canción que incitaba, quiero coger contigo, te quiero llevar del bar, alcoholizarnos juntos y coger toda la noche, pero de una manera muy poética. No sé si era Arjona o otro. Como la de Juan Luis Guerra, ¿no? La de... Ah, la de sí, la de quiero meter mi nariz en tu pucha. Así dice. Creo que sí es esa. Así dice, búsqueda. Creo que sí es esa, ¿eh? Pero sí, con el tema de los Blue Balls sí existen durante el acto, pero no antes de. Ah, también sabes cuál es una canción que supuestamente tiene mensajes subliminales, pero el mensaje subliminal está ahí mero. ¿Cuál? Michael Jackson negando a sus hijos, güey, la de Billie Jean. Es una canción que literalmente dice, no te hagas pendeja, esa es preñada de alguien más. Ese morro no es mío, es blanco. Mi compadrito no haría eso. Mi compadrito no haría eso. No, mi compadrito. Con Michael no. Con Michael no. Es que se supone que una fan le dijo como de, ay, tengo un hijo y ya estoy tú y yo, entonces le hizo la canción de, jaja, pendeja. No, mames. Ve cómo me gano millones con tu mamá. Y no te voy a dar ni un puto peso. Ni a tu pinche bastardo. Mi niña, yo ni siquiera soy humano, no mames. Yo me voy a mi planeta en 50 años, güey. Chicas a tu madre, güey. Por eso decía, el niño no es mío, güey. Ah, ok. Si ustedes conocen otros significados de canciones ocultas, déjenlos aquí abajo para leerlos en el siguiente exclamó la aterrada. Según, güey, la neta no lo he confirmado, pero hay una, la de, creo que la de Vive la Vida Loca, la de, una de Ricky Martin, de estos famos sonar, que habla de que. Cuenta heroína, ¿no? Ajá, de que lo drogaban para después. Ay, cabrón. Es que luego canciones que sí tienen mensajes subliminales, que sí existen, y otras que dices, no, si te das cuenta, en el minuto 55 de Michael Jackson, güey, hace apología al diablo. Ese güey sabía todo lo de... Según. Según. Según, ¿no? Y muchas gracias. Gracias. Gracias, quiero agradecerles de empezar a Billonce por hacer proscibio de este programa. Muchas gracias. Agradecele a Billonce, te estoy salvando. Yo no le agradezco a ni... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, ahí está el señor, está viendo usted los comentarios que está haciendo. No, Billonce, no, 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 perdón, sí. No, Billonce, no me lo hace. Pero sí, así que, para cerrar esto, aguas, mujer, tú que vas a empezar en tu vida sexual, aguas con los cabrones que digan, ay, es que, ¿cómo me vas a dejar así, mano? Y si sí, se pasa, todo pasa en esta vida. Que se la pagé, güey. No hay nada que una chaqueta no arregle. Exacto, güey. Ahí tienes mi baño, ahí tienes tu celular, métete y ya. Haz lo que tú quieras. Justo. Pero bueno, ahora sí, hablando justamente de señales de estar enamorado el día de hoy, de eso justamente trata el tema que les traigo esta semana, porque yo le pregunté a la gente en mi Instagram ¿Cuáles son las señales de que estás enamorado? ¡Qué bonito! Oye, pendejo, trae una cámara adentro, relájate. No, mames, güey. No, este, esta semana yo le pregunté a la gente en mi Instagram ¿Cuáles son esas señales de que ya, mamo? Ya te tienen de aquí y ya de ahí no te sueltan. Y tú estás bien feliz, güey. Cuando estás enamorado, sabes que tienes todas las de perder. Sabes que imaginarte cosas en tu cabeza es más dañino para ti de lo que podría parecer. Pero ahí estás, güey. Puedes ver, para más referencias, puedes ver la película de Todos Caen, de Omar Chaparro y Martín. ¡Es un buen ejemplo! Amigos, déjense la oportunidad. Todos Caen está chida, güey. Bueno, no sé. Lo mismo dije yo de señora influencer cuando no la había visto y luego la vi. Yopo, está culera, güey. Yo ya la vi. ¿Ah, está culera? No, no, no. La de este pendejo, la de Todos Caen. No, señorita influencer, perdóname, es mejor secuela que Joker 2, güey. Al chile sí. Ah, queremos abrir paréntesis de que otra vez en tu bonita sección, Alan quedó como un pendejo. Y Yopo tenía razón. Y Yopo tenía razón. Volví a fallar, Joker 2, tremenda porquería. No voy a pensar en justificar ninguno de los actos que se viven en ese pendejo. ¿Tremenda cagada, güey? No, no, no voy a pagar por ver eso. No, ni voy a pagar por eso, güey. Entonces estoy justificando, o sea, estoy confirmando lo que ustedes no van a confirmar. ¿Tú sí la viste? Yo sí la vi. Yo la voy a ver cuando vean el 5, güey. A ver, es que también yo leí una reseña en Letterboxd que decía, paren de mamar, tampoco es horrible. Está ok. Está, no, no está, bueno, es que depende de ti. Si a ti te gustan los musicales, está ok. Pero si no, te va a cagar. No, ¿y cuál es el pedo de que la una fue una puta hora maestra, güey? Y después te entregan tremenda cagada. Ok, te cuento un spoiler y entenderás qué tanto está el nivel. ¿Estás de acuerdo? Al final sale Javi, güey. No mames, le meten una apuñalada al Joker, güey. Cortea, empieza otro musical. No, Turbo, vete a la verga. Trágatela entera, atentamente, Todd Phillips. O sea, lo apuñalan y la agonización empieza a sonar. El pianito. Y empieza un musical. Eso es Joker 2, güey. Es que bueno, bueno, bueno. A ver, todos experimentamos de vez en cuando y a veces las cosas no salen bien. Es parte del proceso, güey. Pero chula película, la de la sustancia. Ah, no mames, esa sí, güey. No, no, no. Esa sí, sí. Se hubiera más de llevar a Alex y grabar para el Python reacciones de Alex. Reacciones de la sustancia. Está muy buena. Fíjate, a mí me gustó porque, aunque puedan parecer grotescos los últimos 20 minutos, me parece que son necesarios para que la gente pueda sentir lo horrible que se siente tener dismorfia corporal. Ay, sí, es un buen ejemplo de esa madre. Verte al espejo y no encontrarte y sentirte como un monstruo, güey. Sí, que otras personas están diciendo, ah, es que también, bueno, no quiero contar tanto de la película, pero la misma sociedad se ha encargado de que llevarla a ese punto. Exacto. Ahí dejémoslo. Pero bueno, sí, ahora sí, recomendación. Ahí lo dejamos. La sustancia y miéntenle su madre a Todd Phillips por... Por el teatro. Por el teatro. No, no es cierto. Pero vamos a empezar ahora sí con las señales de que estás enamorado. Si ustedes notan que están haciendo alguna de estas cosas, aguas porque ya mamó, güey. Así que, sí, el pendejo se enamoró, güey. Que es muy bonito ese sentimiento en el que te das cuenta de, ya me enculé. Ya mamá, güey. Que es como que... Que tú estás... O sea, es que no sé tú, pero yo noto que me enculé de alguien. Es como de, esto me va a doler muchísimo en seis meses, más o menos. O sea, no sé si lo te dicen en el top, pero yo una forma en la que me doy cuenta que ya valió madres es cuando agarro un mensaje suyo y yo... Cuando sonrío, güey. Ay, güey. Que también hay que hacer un top, güey, de cuando ya sabes que valió verga la relación. Ah, anótalo, güey. Anótalo, anótalo. Señora, anótalo, por favor. Ok, pero comencemos entonces con este top. Top 20. Señales de que estás enamorado o enamorada. Empiezas a imaginarte escenarios con ella en tu cabeza. Ah, yo lo he hecho, pero híjole. Güey, sí. Ya dices, no mames, ¿con qué vestido me casaré? Que te empiezas a imaginar... ¿Cuál será el vestido? ¿Qué me voy a poner ese día? Ay, pero ¿quién será mi padrino? No, es que se van a discutir. Que ni siquiera te imaginas a ella en el día de tu boda. Te imaginas tú frente a un espejo con saco y tu papá detrás de ti, ¿no? Así como de... Así, con los hombros así. Hijo, estuviste esperando este día tanto tiempo. Ahora entenderás por qué le pegaba a tu mamá. ¿Y si no entenderás el... Oh, el escenario de que a lo mejor regresa tu papá de su ida a comprar cigarros. Así como escena de película. Ahí está mi papá. ¿Pero sí te imaginas casándote? ¿O cuando alguien te gusta? ¿Qué? Me gusta. Me gusta la fantasía. ¿Qué te digo? Ah, está lindo, güey. ¿Sabes qué? A mí me parece que pasa cuando son las wife material. De que digo, uf, esta sí es para mi esposa. De que ya me imaginé, casa en Pedregal con Patio. Ese güey. Dos niñas. Ese güey así. Porque si son niñas, dos niños no. Ah, no, niños. No, niños no. Dos niñas. Ya se imaginó libertad financiera, güey. Dos Golden Retriever, una Jeep, puta, güey. O sea, como Samuel y Mariana, güey. Ah, ándale. No, mames. De lo que único te tiene es de preocupar es si haces ejercicio mañana. Y si ganas las elecciones, ¿no? ¿Corres en la cinta que tienes en tu casa o corres afuera? Sí, de que en mi mente parece esta parte de La La Land cuando Emma Stone y Ryan Gosling se supone que sí lo logran. Que es de, ya, mamón. Ya, mamón, güey. Yo, ¿sabes qué me imagino? Road trips o viajes en general. Ah, ya. O sea, yo la conozco, me gusta y de repente ya me estoy imaginando un viaje a Cancún con ella. Que es como, qué bonito cuando vayamos a un resort, ¿no? Todo pagado. Me imagino yo comiendo en la mañana, 8 de la mañana, unas quesadillas en la marquesa, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Me imagino en el carro con ella agarrándole la pierna mientras yo manejo. Esos son mis escenarios. Porque aparte son escenarios muy específicos, güey. De que yo saliendo, cerrando la habitación con la llave y yéndonos a la piscina, güey. Sí, ¿no? Esos son mis escenarios falsos, güey. Qué bonitos. Qué bonitos, sí. Fíjate, hasta eso nunca he hecho un viaje con una pareja. Así a un lugar expensivo. No. Ah, ¿no? No. ¿Qué tal? Toluca, no mames. Toluca está aquí. Pero sí, empiezas a imaginarte escenarios con ella en tu cabeza, es muy cierto. Señales de que estás enamorado. No puedes sacar a esa persona de tu cabeza. Un poco más como los imaginarios. Como los escenarios imaginarios, un poquito más, un poquito más. Pero ahí sí es como de maldita sea. O sea, estoy trabajando y estoy pensando en su cara. ¿Me explico? O sea, estoy trabajando y estoy pensando en lo que vivimos. Y es como... ¿Sabes cuando ya te urbobalio, verga, güey? Ajá. Cuando estás pegado al celular esperando su mensaje. ¿Y? Sí. ¿Y qué dices? Ya salió, no me ha escrito. Que te puede escribir quien sea. Y dices... Ah. Pero nada más suena así el mensaje de ella y es como... Sí, no estaba haciendo nada. No sé si ustedes han aplicado, pero yo he conocido gente que tiene ahora sí que tonos específicos para esa persona. ¿A poco? Ajá. Yo no la aplico, pero sí. ¿Se puede configurar en WhatsApp? Ajá. A mí me vale, verga, güey. Mi abuelo tiene de ringtone de llamada de mi abuela la marcha imperial de Star Wars, güey. Que Leo Márquez era... Tu madre. No, o sea... Ya llama la bronca. Qué pedo, güey. Así sienten los migrantes cuando llega la migra. Así, güey. Pesa la barra de judiciales, ¿no? Así... ¿Cuál es tu tono de llamada para tu novia? Yo no tengo un tono específico para ella, pero si yo pusiera uno, sería de... Ay, creo que se llama Darling, de los Beach Boys. Ok. No, no, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo va, cómo va? No, pero tarareada. No, no te la voy a tararear. Tarareada por copyright. Es... Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Ese no es el intro de Pesezuelos? No, güey. Like si conoces Pesezuelos. ¿Ese no es el intro de Pernhub, güey? No. Yo pondría el tono de Pernhub, ¿no? Me manda mensaje... ¡A huevo! ¡Casar, amor! ¡Casar, viejo, güey! Pero sí, güey, eso de pensar en la persona amada es muy... Es muy bonito, pero también a mí me estresa mucho porque yo tengo traumas de Vietnam con encularme, güey. O sea... ¡Tú andas muy...! Yo no sé cómo sea para otras personas, güey, pero para mí encularme es como... ¡Vérga! Me diagnosticaron con SIDA, güey. ¡Puta madre! O sea, me siento bien nervioso, güey. Sé que va a progresar a algo más. Es como de... ¡No, no, chavo! Es que no, no, no. Es que yo no quiero, güey. Que tu jefe te acerque y dice... ¿Estás bien, güey? Y tú así... No, jefe. No, me encule, güey. Me encule. Valió madre, güey. ¿Lo tengo? ¿Me encule? ¡Lo tengo! Me dio. Me dio. Me dio. El bicho del amor. Ay, ¿sabes cuál pondría yo de tono de llamada? Si tuviera a alguien. Si yo tuviera a alguien. Si tuviera a novia. Ya se le pondría un tono en especial, ¿sabes? Pero si tuviera a alguien. ¿Pero cómo no lo tengo? Pues no. No, yo pondría una que se llama Love Bug de Jonas Brothers. Ah, ok. Sí, sí, sí. A ver, talala. Así me... Me volvió con cara de... Así empiezan. No. ¿Cómo va? Es que justamente es una canción que habla de... Yo pensé que nunca me iba a volver a sentir así, pero te conocí. Es la de... Y ya porque me lo quitan. Y ya no tenemos monetización. O ¿sabes cuál? Pero esa es muy triste, güey. La de Little Things, güey. Ah, ya sé cuál es. De... De menos One Direction, güey. Ya. 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 Ya, 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 ya. Ya. De Direction. De Direction. No va, güey. No va, a ver, no esperamos ni un puto mes, güey. No, no es cierto. Así, a ver. Ya. 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 Ya, sí, déjalo. Pasó, güey. Sucedió, güey. Ya. Tienes que dejar pasar 43 días. Días, güey. Ya. Ya. Todavía no. Oye, yo sí me puse triste. Sí, yo te imagino, mano. Oye, es que fue una noticia muy impactante, la verdad. O sea, yo sí me quedé frío, porque cuando lo leí, dije, ay, es fake. Es que esto pasó porque alguien metió un gol. No conoces. Aaron Ramsey. Sí, ¿no conoces esa maldición? No. Cuando ese jugador de fútbol mete un gol, una persona famosa se muere. Y ha sucedido más de una vez. O sea, ya pasaron. Y justamente metió gol y se murió. Y se murió un Lee. Eh, ya sabes, eso se ha dicho. Y esa maldición siempre ha corrido. ¿Y quién, quién es el que mete el gol? Aaron Ramsey. ¿Quién? Es de Gales o algo así. La neta, no me funden, güey. No soy tan fan de... Pero sí, es algo de Aaron Ramsey, güey. Una mamá así, güey. O sea, ese jugador se le conoce porque al que... A la vez que mete gol, al día siguiente muere una persona famosa. Y siempre ha sucedido. La vida una vez que suceda. No mames. La verdad... Sí, yo era Directioner. Sí, lo digo abiertamente. La verdad que sí. O sea, escuchaba sus canciones en la secundaria. Y yo era como de... Sí, ¿verdad? Qué joder. Pero no, la verdad es que sí me gustaba, güey. Mientras se sentaba en un pit y comía pastel. Sí. Mientras me sentaba a comer con la prefecta, ¿no? Sí, no. A mí me gusta... Sí, la banda. Sí, soy muy hombre. Sí, reggaetón. Sí, sí. No me gusta el reggaetón. No, la verdad sí me gustaba One Direction, güey. Qué poca. Digo, a ver, no fue algo así como que yo dijera, ay, no, voy a llorar. Ajá. No, pero sí fue triste porque dije, ya no se van a reunir. Ya, ahora sí, ya. A lo mejor y sí se reúnen. Pero en el cielo. Para su funeral. En el velorio. Ya. Se va a reunir. Pero ahí lo dejamos. ¿Qué significa? Señales de que estás enamorado. Cantas de la nada. A mí no me ha sucedido eso. Mira, que estás de buen humor, ¿no? Así de... Y tu familia te va así. Chabón. ¿Estás bien? ¿Estás consumiendo otra vez? ¿Te estás tomando tus pastillas, hijo? ¿Todo bien? Oye, ¿qué haces coreografía? Que te sales de bañar, ¿no? Bien feliz. Bien contento. Te arriesgo a tu celular. No, no me ha mandado mensaje. Desde hace dos días. Desde hace dos días. Pero la traigo muerta. Yo no canto. Creo que cuando te enculas, o sea, hace referencia a algo que es mutuo, ¿no? No de que te enculaste y la otra persona no siente nada por ti. Ahí más bien es como una ligera obsesión de, ah, es que no puedo dejar de pensar en ella, pero ella no piensa en mí. Yo creo que... Lo lindo aquí, o sea, a lo que me refiero, a lo que nos referimos en este top es cuando es mutuo. Cuando sabes que le gustas a esa persona y a esa persona te gusta a ti y dices, ya. Ya, mamá. No, yo creo que esa parte en la que los dos tienen el mismo sentimiento, si lo quieres ver así, como que te da, te abra las puertas a que digas ahora sí, bueno, pues ya. Sí. Sí, ya estoy enculado, entonces. Sí, ya, ya. Me dejo fluir, ¿no? Sí. Porque claro, si no sabes, pues entra el de sí, ¿no? ¿Será? No sé. No, a lo mejor y no sé. Pero sí, el cantar de la nada. Yo soy una persona que la verdad canta de la nada siempre. ¿Está enculado o no? Me queda bastante claro. Sí, güey. Bastante claro. Pero cualquier canción así, me pusiste dos segundos de una canción, el lunes la voy a tararear hasta el viernes, güey. Hoy entré y este cabrón me recibió sin camisa, cantándome algo belicón, güey. No, y lo viste bien. Y el problema, sí. A mí me ha recibido bastantes cosas, bastantes perturbadoras que digo. A ver, pero tú y yo ya somos más cercanos, güey. Sí, eso ya. Tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! ¡Wow! Otra vez, otra vez. ¡Wow! Ahí está la miniatura, güey. Aquí dice, señales de que estás enculado. No hablarle. Ese es el típico chamaco pendejo, güey. Es tibio, güey. Es mi carnal, el tío que justifica su tibiez, güey. No hablarle, güey. No hablarla, güey. ¿Por qué se les gusta? Eso es que a mí me da culo. ¿Qué da del primer paso? Yo no, güey. Yo, güey. Soy verdaderamente yo. Como que sí raciono la atención que le doy a la persona que me gusta porque si de... O sea, si por mí fuera, yo estaría todo el día platicando con ella. Lo racionas porque sabes que sí serías una persona bastante presente. Sí. O sea, yo sí raciono mi atención con las personas que me gustan porque sé que si por mí fuera, yo estaría todo el día pegado al celular escribiéndole cómo te va y mandándole mensajes. También eso hostiga a la otra persona, güey. Entonces, te lo juro, hasta a veces me pongo cronómetros de, bueno, 40 minutos corriendo, en 40 minutos le contesto. Y 40 minutos me quedo así. Uy, si estás viendo tu celular. No, mames. Ya han pasado dos minutos nada más. 39, 37. Vale, madre. Madre. No mames, no le estaré preocupando, güey. Que no me comunique tanto tiempo. Y ya me entra la ansiedad de, pero ¿y si le contesto y ya no me contesta? ¿Y si me deja por no haberle contestado? Sí, güey. Pero sí, verdaderamente cuando a mí me gusta a alguien, sí, de repente ya le empiezo a racionar la atención porque es como, también, ¿de qué le platico cuando la vea? ¿Me explico? O sea, si todo el tiempo estoy pegado al celular platicándole cosas, ¿de qué le voy a hablar cuando la vea? Es como, pues, lo que te conté por mensaje. Entonces, ahí es cuando yo digo, racionen su atención, chavos. No, que poco a poco, conforme vaya avanzando, hablemos de ya adentrando la relación, te vas dando cuenta que no se trata de que no haya interés o ya no me intereses o no te quiera hablar, sino que simplemente, pues, estamos haciendo también nuestras cosas en nuestra vida, ¿no? Es cierto, es cierto. No es que lo haga a propósito. Y también, chavitos, chavitos bien, chavitas bien, si no contestan, no estén chingando, ok, estamos ocupados, estamos haciendo otras cosas, al menos, bueno, también si tienes 12, 13 años, puedes estar haciendo tarea o coloreando mapas. Tampoco te hagas el interesado. Hay cosas que hacer. O sea, no te hagas el interesado en tipo, oh, es que no te puedo atender porque tengo muchos business y entonces estoy en todos lados, ¿no? Con 13 años. Sí, o sea, no te hagas el interesado tampoco, mano, digo. Hay algunas personas que, al contrario, les demuestra su interés estando ahí presentes. Güey, yo, por ejemplo, yo no le contesto a la gente y seguido. Por ejemplo, apenas nos pasó, güey, que a este cabrón le respondí tres días después lo de los micrófonos, güey. Sí. Sí, dicho pendejo, ¿no? Güey, es que de repente... Yo tengo un problema, sumo a mi lágrima. De repente la gente piensa que tienen el mismo tiempo que no, que tú, güey, y... La gente piensa que uno no chambea, ¿no? Sí, güey. Siguiente huevona, güey. No, no, yo soy la fucking máquina de chambear, güey. Sí, que se pongan... Oye, ¿por qué no me contestas? Pues porque estoy ocupado, pendeje. Sí, claro. Que se pongan a generar, pinches. Es lo mismo, güey, con todo. No, sí, pero la verdad es que también creo que eso pasa mucho en las relaciones jóvenes de... Es que si no me contestas que no le interesas. Ah, también. Ah, sí. Hay muchos argumentos. Esa etapa, brínquensela. Porque justo es una etapa, güey, porque ya luego vas creciendo y te vas dando cuenta que, en efecto, güey, no puedes... Y ya cuando te lo exigen a ti es como que... Es que no puedo. Sí, o sea, güey. Mi chamba me quitan el celular. Ya cuando creces entiendes que nadie va a ir a tu cumpleaños, güey. Ahí es cuando dices... Sí, está bien. Vamos ahí. Está bien, no pasa nada, güey. Yo llego más noche. Pállense la verga. Es cierto. Creo. Aquí dice... Señales de que estás enculado. Aguantas machín el ejercicio. ¿Qué dices? Ahora sí me tengo que poner las perras pilas, ¿no? Ya. Que cuando estás soltero dices... Total. Vale, verga. ¿Quién se va a comer esto? La que me quiera me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar así, ¿no? Después te enculas y te ves las lonjas doble D que generaste en tres meses de estarte valiendo madre, güey. Dices, no, mames. Y dices, no, güey. Ahora sí ya me tengo que poner a hacer ejercicio, güey. No, que ves a la diosa de tu novia y dices... No, mames. No, mames, güey. Mamú, virga, güey. Sí, a veces la verdad a mí sí me pasa que... O sea, yo entiendo por qué me gustan las parejas que me gustan. Tengo buen gusto. Me gustan guapas y inteligentes. Mamonas. Poetas de vez en cuando. Deliciosas, mamósérrimas. Chulas, güey. De izquierda. Lo que yo no entiendo es por qué les gusto a las chavas que les gusto, güey. ¿No te pasa a ti? O sea, no sé, a lo mejor es como un poco falta de confianza en mí, pero... O sea, como que de repente a mí me pela la chava que me gusta y es como... ¡Ay, ya no mames! ¡Ya, güey! ¿Cómo crees? A ver, a ver. Es por el podcast, güey. Eres famoso. Hasta me acerco a su cara y es como... Pero veme bien. Chécale, chécale bien. ¿Ya viste los pelos? ¿Te quieres aventar a esta chamba? Tú decides. A ver, pero volte. O sea, y date una vuelta. Checa bien la mercancía. ¿Estás segura de lo que estás llevando? Si quieres me paro y me quito la playera. Pero, güey. ¿Estás segura? O sea... Ya no hay devoluciones. Ya no hay devoluciones, ¿eh? Te vas a encular. Órale, güey. La garantía expide mañana. ¿A ustedes no les pasa que dicen... No, no mames. Creo que estás perdiendo una apuesta con sus amigas, güey. ¿Qué pedo? Fíjate que a mí me ha pasado mucho eso en la época de la secundaria y la prepa. Pero ya después vas creciendo y empiezas a valorarte cómo eres tal cual. Y dirás, va a haber alguien que sí le guste como... Y quien tú eres, ¿no? O sea, es parte de... Pero ¿no te ha pasado a ti que de repente ya estás con una pareja y dices... O sea, te arreglaste así bien, bien machín y tú dices... Este... ¿Así, güey? Ah, no. No me ha pasado eso. ¿A ti sí? A mí sí, güey. ¿No mames, ¿neta? Sí. No, qué horrible. No sé por qué. Este... Y también personas a las que yo les guste no es siempre. Solo son pensamientos intrusivos que tengo y me gusta comentar en el programa porque me dan risa, güey. Bueno, tú que estás de ese lado, ¿cómo te ayudaría alguien más a calmar esas ansias? Ah, no sé. Eso es el pedo que no sé. Siempre estoy nervioso cuando estoy con alguien así como de... Y güey... O sea, ¿a ti no te gusta mucho que te lo contradigan así de que tú dices... No, es que... Falta eso. No, más bien cuando me dicen... Pero que digan... No, pues es que güey, está muy bonito. Cuando me dicen... Ay, qué guapo, te quedó bien ese corte. Y es como de... Ya cállate. No me estés mintiendo a la jeta, güey. Cállate, pendeja. Güey. Yo tuve una ex, güey, que justo como que... Verga, qué complicado era para que ella diera un pinche... Algo bonito de mí, güey. O sea, que me dijera que guapo. Un cumplido. Un cumplido. Ok. Puta, sacarlo un cumplido era un pedo. Y cuando lo hacía, güey... Lo tesoras. Güey, no, cabrón. Yo no se la creía. O sea, era de que... No está para allá, güey. Así de que... Ah, de seguro te dijeron que a mí ya te vas a morir, ¿verdad? Por eso andas tan linda. Güey, no se la creía, güey. Porque, pues, güey nunca lo hacía. Y ahí se estaba cullerando el pedo. Sí, digo... Ahora sí que ahora ustedes ayúdenme a mí. Comenten aquí abajo. ¿Más? ¿Qué hacen? ¿Más, güey? No. ¿Más, güey? No así. ¿Qué hizo, güey? No así, o sea, güey. En tu D, me apuesto que ahorita luego hay cinco mujeres diciendo... Ay, qué bupo estás, choco. No, son cinco señores de 70 años, güey, que están ahí engañando a su esposa escribiéndome a mí, güey. Y no los quemo porque tengo dignidad. Porque necesito comer. Necesito comer. Necesito engagement. Pero ahí están los dones, güey. Ah, también, señores, cuarentones. Sí, güey. O sea, recibes comentarios de todos. De todes. Más de todos. De todes, güey. Pero, bueno, o sea, lo que me refiero es comenten aquí abajo si a ustedes les pasa de repente que no le creen que le gustan a la persona que les gusta. Güey, el pinche yopo. Mandan inquietas, por favor. Si les gusta, mandan tetas. Quiero, me quejo. Así, ya. Si son de fondo fans, no van a ser. Mandan chichas. No es cierto. Esto es broma. Aquí está apareciendo. Esto es broma. Aquí está apareciendo el correo. No, aquí está apareciendo. Delautex, ¿no? Ya va, güey. Pero bueno, sí. Comentan aquí abajo. De Voltex. De Voltex. Te mamaste, güey. Quiero dejar claro que yo ya no edito. Lo edita Yopo. Y tanto me estuvo chingando cuando yo editaba para que saque su pinche de Voltex. Es lo que ocurre cuando intentas cosas nuevas, ¿no? Sí pasa, güey. Uno aprende de sus errores. Somos seres humanos. Es la curva. Hijos de Dios, güey. La curva de aprendizaje. A ver, pon un dragón. Ahí les va, ahí les va el dragón, ¿eh? Va a salir una imagen nacida. El emoji, güey, de un perro. Ok. A ver, échale, échale uno. Señales de que estás enamorado. Creer que el marihuana va a cambiar. ¡No va! ¡Es que pendeja! La que piensa que puede cambiar a su novio. No, no solamente marihuana. No, a ver. Qué ingenua, chava. Alco. Alguien. Algo, algo, ¿no? Que lo ves con ojitos de amor y dices, yo lo voy a hacer cambiar. Yo soy la mujer de su vida. Que tus amigas te dicen, pero ¿por qué andas con él? O sea, ha sido infiel. Él, solamente se dedica a la peda. Te debe dinero. O sea, me debe veinte mil baros. ¿Por qué sales con él? Y dice ella, es que yo sé que lo puedo hacer cambiar. No, mami. Claro que no, güey. Es más, a mí me han intentado cambiar y no se puede, güey. O sea, hasta lo noto. Hasta es una señal de que ahí no es. ¿Me explico? Claro. Hasta cuando me empiezan a querer introducir a la religión o me empiezan a pasar folletos de doble A. Es como, güey, déjame en paz. O sea. Que te empiezan a decir, oye, ¿no crees que estás fumando mucho? Eso, güey. ¿Sí? Personalmente, a mí me mama el atice, güey. Yo soy de... ¿Qué? Sacas el... Y entonces, güey, a mí yo ya no puedo estar con alguien que no respete eso. O sea, no necesariamente que lo comparta conmigo. Pero si no respeta ese lado de a mí me gusta fumar... Pero entonces, en esa parte tú también das el respeto de al menos contigo no lo fumo. No, no. O sea, puedo entender que si ella me dice, no quiero que lo hagas enfrente de mí. O si vamos al cine y a huevo necesitas estar fumando antes de entrar, pues sí lo entiendo, güey. Si es un requisito que necesite consumir para verla, ahí sí ya entiendo que se pueda molestar. Claro, si ella me pide así como de, oye, pues la verdad es que no está chido que estés atizando aquí en mi cuarto. O sea, yo entiendo que fumes, pero... Eso es a lo que me refiero. Pero aquí en mi sala, pues tampoco te mames, ¿no? Sí entiendo esa parte. Pero si de repente vamos a una fiesta y me empiezas a ver con ojos de... Ya lo va a prender. O con el alcohol o con lo que ustedes tengan es como de, ya voy a empezar a tomar. Digo, también... O sea, cada caso es un caso, ¿me explico? Pero a lo que yo me refiero aquí es, ni te dañan, ni te suman, ni nada. Solo es algo que tu pareja hace que a lo mejor tú no haces. Y de repente ya te están viendo con cara de... No, o sea, querer cambiar ahora sí que un aspecto a tu conveniencia, ¿no? Así que no me gusta, pero como tú dices, ¿no? En la línea del respeto, luego, no solamente lo vamos por la parte de las drogas, que es el alcohol y la marihuana, güey. También hay gente bien porquería, bien mierda, que o son muy, digamos, que muy clasistas, muy racistas, infieles. Ah, güey. Que también dicen, es que lo voy a hacer cambiar, verás que va a tratar mejor a la gente de servicio. Güey, yo sí he tenido relaciones donde... O sea, a ver, yo sí soy mamón, pero pues... Aquí todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Nadie lo estaba dudando. Pero, güey, o sea, ustedes saben que soy muy educado, ¿no? Bueno, ya me voy a comer gorditas con ustedes, o sea, soy buen pedo. Oh, a ver, camino en la calle también, bro. Sí, de repente uso billetes. 20 pesos, todo está chido, ¿no? O sea... Pero, güey, hay mucha gente que no sabe que también lo hago... O sea, lo hago por chiste por el mame, güey, porque necesito de repente también el aplauso, güey. ¿No? Y mucha gente de repente piensa que sí soy así de la verga. Y he tenido relaciones donde sí me han caído como de... Ay, o sea, como que se empunen y esto de... Güey, es mame, güey. Es mame, relax. O sea, le escupí de chiste al mesero, güey. Es que es eso. Luego uno no empieza a agarrar ese tipo de comportamientos. Pero digo, algo que una práctica no se puede decir y un buen acuerdo de que, ok, respeto que tú seas así, conmigo no lo hagas. Sí, o sea, a lo mejor sí en otros ambientes cambia. Sí, güey, o sea... O sea, obviamente no te estoy pidiendo que ya tengas que ser así por mí, sino que al menos... Mira, yo no pido que lo entiendan y que lo compartan conmigo, nada más que lo respeten y que a últimas te valga madre. O sea, si a ti te causa conflicto, que sea como de... Ay, no, mi amor, por favor, ya no fuiste hasta por mí. Eso no, eso no. Ay, no, eso no, eso no. Ay, Dios. Eso está horrible. Sí, pero tampoco vas a llegar con tu suegra a fumar y echarle el pincho humo a la cara, güey. Es que luego ponen marihuanas porque... Es que luego ponen marihuanas, pero es como que tú fumas y te pones violento y le empiezas a golpear a tu mamá. Ay, güey, no, pues a lo mejor no compartes esa ideología. Y niñas, o sea, neta en buen pedo, no se metan con eso. O sea, si no les gusta algo de la pareja, ni lo intenten cambiar. Para eso está el mes de prueba gratis. Yo siempre he sido partidario de, si te gusta una persona, sal con esa persona un mes, dos máximo, regálale esa prueba gratis. Y ya después de eso, ya lo conociste lo suficiente como para decir, bueno, me aviento de la relación. Ya sabes a lo que te estás metiendo, güey. Ya también no es como de, ay, pero cuando salí yo no sabía que era así. No, no mames, güey. Pues pon atención. Sí, sáltense. Y ni siquiera por la otra persona, por ti, güey. ¿Por qué te estás chingando, desgastando, perdiendo tu tiempo y demás? Claro, exacto. Es algo que no va a cambiar. No, güey. Sácatela, güey, por ti. Sí, a sus 20 putos años, su familia no lo pudo cambiar. ¿Qué vas a hacer tú, chamaca, no? Sí, sí, sí. La verdad. Dile, güey, dile, pinche chamaca. Sáltense esa etapa. Respetemos. Mira, señales de que estás enamorado. Hacen videollamada. Confirmo. Y en mi muy particular caso, hago llamada. O sea, a mí no me gusta hablar por teléfono. La verdad, o sea, la verdad. O sea, si son llamadas muy breves de 30 segundos, un minuto máximo, va. Pero hablar por teléfono una hora, güey, no mames. Yo por eso cobro, güey. ¿Estás de acuerdo? Claro. No, no, no. A mí no me gusta hacer llamadas. Pero si hago llamada con alguien, no me pesa. No me causa conflicto. Porque estoy enamorado. Exactamente. Yo sí hago videollamadas y, uy, también. ¿Sexuales? También. Ay, cabrón. Ay, tú nunca has hecho algo así. Sí, pero estaba chavo. Por eso la juventud, cuando todavía utilizabas tu iPhone 3. Con el Skype. Con el Skype, güey. Con el Skype. El chat roulette, ¿no? Sí. Con el Omegle. En unas anécdotas ahí en Omegle, güey. Que guau. Guau. No. Top 3 mejores pajas, güey. Hasta donde estés, venezolano. Ah. Anika Volkova. Hasta Ucrania te mando un saludo. Claro. Pero sí, o sea, hacer videollamadas creo que es muy romántico de nuestra parte, ¿no? También. Como el tema de, güey, quedarte dormido con alguien hablando por teléfono es muy romántico. Esas llamadas de 6 horas, híjole. Sí. Híjole. No, 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 no. Son de esas cosas que dices, qué pendejada, pero qué bonito, güey. Sí, güey. Qué puta envidio. O sea, ustedes que están más chavos que yo, güey. Chavos. Porque, güey, en mi época no había llamadas de WhatsApp ni nada. Era meterle crédito, güey. También. Ni mamarte 300 baros en una llamada de una hora, güey. Yo me acuerdo mucho que una vez mis jefes en esa edad, cuando no existía WhatsApp ni llamadas por crédito, yo hablaba por el teléfono de la casa, güey. Pero yo no sabía que se cobraba tanto, cabrón. Y una vez mis jefes me dijeron, oye, cabrón, no mames, una hora, hora y media de llamada por teléfono en casa, pues, sale bastante cara, güey. Déjala de casa, güey. La de celular era más cara, de que el minuto te cuestaba dos, tres baros, güey. Sí, no más, güey. Y yo me mamaba una hora, hora y media y vamos, cabrón. Guau, güey. Qué bonito era ese tema de hablar por teléfono antes de los mensajes, ¿no? Por ejemplo, a mí, es que yo siempre he sido enamoradizo, güey. A mí me gusta el romantiqueo, güey. Pero me gustaba, por ejemplo, llamar a casa de la chava que me gustaba en primaria y pedirle la tarea, güey, nada más para escuchar su voz. Pero obviamente... Antes, obviamente, tenía que hablar con su jefe. O sea, era con su jefe. Buenas tardes. Hola, ¿está Cayetana? Sí, ahorita te la paso. ¿De parte de quién o qué? ¿Tú sientes que estabas hablando con un pinche judicial, güey? Sí, güey. Era como... Sí, no, es que es para pedirle una tarea. Ah, bueno. Y escuchabas como hacía... ¡Ah! ¡Cayetana! ¡Te hablan! Y ya venía ella con su voz toda dulce, güey. A decirme... ¿Qué estás, idiota? Lo explicaron en la mañana. ¡Pinche pendejo, güey! ¿Por qué me marcas? Tú con tu cara de bobado. Es más, ¿cómo tienes mi número, güey? ¡Vete a la verga! Ni siquiera estamos en la misma escuela. Déjame en paz. Ya tengo un año que no estoy en esta escuela. ¡Chíese tu madre! Ya, güey. Güey, no me acuerdo en qué podcast escuché esto. Para nada es historia mía, güey. Pero que justo un güey... O sea, de cuando habían cortado con la morra, güey. Pero pues este güey todavía la amaba y todo. Y sabía que iba a estar en una peda. Pues no le habló a su compa porque sabía que iba a estar en la peda, güey. Para ver si la alcanzaba a escuchar, güey. Güey, bien pinche enfermo el pedo, güey. Te digo que luego se sacan unas bien enfermas. Pero bien dicen que ojo de loca. Deberíamos hacer un top así como secretos de mujeres. Así como... Ojo de loca, no se equivoca. Ajá, sí. Como esas cosillas que es como... También teníamos nosotros las nuestras. Sí. Pero eso no las diga. Esas se quedan aquí. Esas se quedan aquí. Eso es el consejo. A ver, vámonos ahora sí ya con el top 3 de formas de saber que estás enamorado. Formas de saber que estás enamorado. Gosteas a todos tus culos por esa persona. Bueno. Ahí es cuando sabes que... Puto, qué sacrificio. Se cierra convocatoria. Tuvieron su chance. Ya. Hasta abres la puerta del corral, ¿no? Así como de vamos. Sean libres. Ya hay señorita 2024. Ya, no, ya, ya. Mamaron todas, güey. Pero luego son bien desgraciados porque termina esa relación y ahora... Hola, ¿cómo estás? Ya nada más. Echas el silbido. Mandas al perro a cazar las ovejas, ¿no? Sí, se las va trayendo. Una foto sin playera tuya, ¿no? Llórale, llórale. Y en base a los likes, pues vas recobrando capillitas, güey. No, sí. ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Cuando justo, o sea, que no funcionó la relación. Ya quedaste como pendejo. Te quedaste sin el ganado. Y dices, ah, bueno, ahorita le hablo a Marta, güey. Y Marta ya tiene novio, güey. Sí, güey. Llora nada. Sí, güey. Eso que de repente... Yo no entiendo de qué hablan estas mierdas, güey. Yo no soy así, güey. Son tu chavo, güey. Mucho virgen, güey. No, pero sí, güey. O sea, la verdad es que cuando de repente estás ahí saliendo, estás joven, estás chavo, estás acá en el jangueo, ¿no? Pero cuando te enculas, sí llega un momento de citarlas y decirles. ¡No! Chavas, muchas gracias por su tiempo, su comprensión. Pero afortunada o desafortunadamente, el puesto ya está tomado. ¿Y sabes cómo se da esa plática? Subes un post con tu pareja actual y ya todos, mira. Ya. Ni preguntas nada. Y a ver, también me ha tocado ser el lado del ganado, güey. De que la persona sube foto con su pareja y tú dices, bueno, parece que estoy despedido, ¿no? Bueno, perdimos. Bueno, perdimos, vámonos. A lo que sigo, güey. Y hay algunas acá bien loquitas que te contestan. ¿A poco ya tienes novia? Ay. Ah, sí. Güey, sí. Esa de... Bueno, es que a ver, también por eso, por eso, yo cuando cierro convocatoria es con historia. ¿Eh? Esa es la definitiva. Buena forma de hacerlo. Hasta que no haya historia, yo soy del pueblo y para el pueblo. ¿Eh? Sí, güey, o sea, no hay que dárselas así de, ay, te conocí hace dos semanas y ya una historia y juntos. Ay, oye, 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 oye. No, es que sí es... Tengo un negocio que mantener. Cerramos acá ya. Hay una nómina que mantener. Hay una nómina que mantener. Que haces tus gastos tu Excel, ¿no? Así que pones Mónica, Marta y Rosaura. Dice acá, Bips, Little Caesar y cine, ¿no? Condones. Sí, que tus gastos fijos son condones, hoteles. ¿Ya tengo convenio con este? Sí, ya estás patrocinado por cinco. Vamos con el top número uno, entonces. El número dos de formas de saber que estás enamorado. ¿Tu tema de conversación con tu familia es esa persona? ¡Ay, qué bonito! Más bien como que contarle a tu familia de, híjole, ¿qué crees? ¿Ya conocí a alguien? Eso es como cerramos convocatorias, señores. Bueno, no sé ustedes, hombres que estamos aquí en la sala, ustedes sí son de abrirse con su familia en esa parte amorosa. De contarle. Yo no. Yo nada más con mi señora madre. O sea, ah, ok. Porque me llevo muy bien con ella. Ok. Es que al menos conmigo sí es como que... Yo creo que mamá nunca ha sabido de mis novias, ¿no? Nunca le he dicho de que fíjate que estoy saliendo con... No. Ah, no. No, no, no. O sea, salir con alguien no, pero cuando... Ya saben que estoy saliendo con alguien cuando salgo más de cinco veces con esa misma persona. Dice, bueno, ya, ya, no. Ok. Pero no soy de, ay, mamá, fíjate que conocí a Tai y está pasando esto. No, eh. No, yo tampoco. De repente, creo que mi mamá sabe más de lo que debería. Yo a la hora de salir con alguien no lo presento. O sea, no presento a la persona ni cuento nada. También creo que me pasa un poco de verga. O sea... Creo que por eso también me alió verga. Nada más llego en Navidad con ella de la mano y es como de hijo de su puta madre. Tu jefa, oh, madre, es otro bagre, güey. Valeo. Otro maldito bagre. Otro cuete que te va a explotar en la mano. No mames, güey. Sí, de repente sí me paso de riata que es como nada más llego a la reunión familiar como de, ay, hola, les presento a Tal y es como, no mames ese, güey. Y tu mamá se dice, puta madre, lo hubieras bañado mínimo, güey. Tus tiras así de, un mes, güey. De que ya apuestan, güey, los primos. Ya apuestan. ¿Cuánto le das? No, hay algunos vinojetes que dicen, ¿qué onda? ¿Esta es la de temporada invierno? ¿Qué es lo que es, güey? La de temporada invierno. ¿Otoño invierno? No. Te mamas, güey. Abro convocatoria para señorita otoño invierno, güey. Abro convocatoria para, ¿quién llevo hoy a la cena de Navidad? De Navidad, güey. No, güey, la verdad es que sí, también creo que está un poco pasadillo. Sí, te pasas un poco. Pero no, no le cuento a mi, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi familia. A lo mejor sí a los compas. Ándale. A los compas. Ah, sí, 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 sí. Oigan, ¿cómo que de qué? Ahí, ¿cómo ves a esta chava? No, ni eso. También llegas así con alguien y dices, bueno. ¿Qué pedo? ¿Es alguien más? Y todo así de, sí, pero ¿cómo te llamas? O mejor ni me aprendo tu nombre. O sea. Dime la neta. O sea, ¿sí nos presentamos o no? Es cosa de nada más esta reunión y ya. Oye, mis compas se la han cagado, güey. No, mire, ya. Oh, este güey, ya nadie pregunta, güey. Es como. Ni le preguntan, güey. Ay, bueno, yo pensé que me iba a quedar ahí. Me emocioné, perdón. ¿Y otra vez de qué? Hola, ¿y a poco estás? Hola. Experimento número 35. Del mes. Lleva su gafete de prensa nada más, güey. Dice, no oficial. Güey, ¿qué cagado que será? No, es que yo no sé. Y demás, corte, ¿ves? Nosotros vamos allá chingándonos. No, es el top número uno, entonces. El top número uno lo voy a guardar, pero fíjate. Menciona honorífica. Señales de que estás enamorado. Investigar sobre sus gustos. Sí. Sí, que de repente te dice, ay, es buenísima. Esa serie, ¿no? Y tú así de. Sí. Sí, claro que sí. Y llegas a verte las cuatro temporadas rapidísimo para saber de qué chingados están hablando. A mí me llegaron con, me gusta. Ay, me reaccionó esta banda de tres, cuatro güeyes que nada más gritan a lo pendejo. ¿Cuatro güeyes? No, güey. No, ¿qué es Nexa, güey? ¿Qué es Nexa que gritan a lo pendejo? ¿Cuatros? Acabas de mencionar a toda la escena punk, la verdad. No, que son güeyes de pop mexicano pussy, güey. Pussy pussy, güey. Cada vez va peor. No, que están metidos en pedos de drogas, güey. No, que son prietos, güey. No, que ya no ven a sus hijas, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, ya. Hijo de la verga. Este sí está prendido, güey. La silencia. ¿Te refieres a... No, silencia. Eso quítalo, mi amor. Eso lo quitas, mi amor. No, ¿de qué? A mí me gusta morad. Ni de pedo. No voy a escuchar morad, güey. Es morad, güey. No, hubieras dicho a los güeyes que no salen del auditorio. Hubieras dicho eso. Los güeyes que llenaron cuatro foros soles. Sí, qué pendejos, ¿no? Me vale verga, güey. También los reggaetoneros lo llenan y valen pa' pura verga. Eso es cierto. No, mames, güey. Pero bueno, sí, yo creo que investigar cosas sobre la persona que te late, sí es muy de enamorado. Yo investigo, pero no veo. ¿Sabes qué pasa? Que me mandan canciones que a ellas les gustan y las escucho y no me gustan y es como buenísima, eh. Me encantó. O sea, a lo mejor no que no me guste, güey, pero la escucho y es como myth. Ok. No son mis gustos. No la voy a agregar a mis me gustas, pero está chida. Esa de cómo te atreves a volver de Morat. ¡Wow! Y dices, ¿no todas son iguales? ¿Cómo llevamos escuchando esta canción dos horas? ¿En qué momento? Oye, pero ya cámbiale, ¿no? No, ya es otra. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, bueno! No, es que ya nos acabamos el disco. Así, ¡ay, cabrón! De hecho, llevamos tres discos, güey. Un saludo a Morat. Un saludo a Morat. Cuando quieran, pueden venir. Para que hablen todos al mismo tiempo. No, no es cierto. En el primer lugar de señales de que estás enamorado. Lo voy a volver a repetir porque me chingas los clips, ¿va? Ah, apuera, mi amor, que tengo hambre. Ya, en el número uno de señales de que estás enamorado. La vida parece más bonita. ¿A poco no? Todo es color de rosas. Sí. Todo es muy hermoso. Todo lo ves perfecto. Dices, nada puede salir mal, ¿no? Nada puede mal ir, sal. Eso pasa los primeros meses de la relación. Ah, ¿hasta qué? Pero realmente, como una relación normal y saludable, pues empiezan los conflictos, ¿no? Sí. Es lo que, luego, ahora sí que eso es muy tibio, luego de las personas que ya los primeros conflictos es como que ya valió, verga, esto. Ya. Y no, es algo natural. Pero bueno, eso lo dejaremos para cuando sea señales de que ya valió, pito, tu relación. Sí. Es cuando esta parte de, ay, de repente me levanto más de buenas y, pues, me siento bien, o sea. Bien decía mi papá, güey, el fin de amar es sentirse más vivo, güey. Eso es mi papá. Eso decía mi papá. Tu papá dijo eso. Sí. ¿Eso lo hizo tu papá? Que después le metió tu cachetado, ¿no? No, ¿a qué edad te enteraste que mi papá es Gustavo Cerati, güey? Amar, sí. Sí, el fin de amar es sentirse más vivo, güey. ¿Por qué tendríamos esta enorme vulnerabilidad dentro de nosotros si no es para aprovecharla, güey? Bien decía un güey que andaba en Roma en bolas. Por allá. Que decía... ¿Qué pasó, güey? Que decía, señora, trae un huevo. Así decía ese güey. Señora, me pican los huevos. No, no, decía... Sócrates, no podemos poner eso, güey. No, entonces escribieron, hasta los hombres más grandes son conquistados por su corazón, güey. Ah, claro. ¿Por qué otra razón podríamos sentir este sentimiento tan raro y extraño de quererte poner de rodillas ante una persona si no fuera para aprovecharlo? Ahora, los mamadores que dicen, para tu información, ese no es algo, un sentimiento, güey. Esa es nada más una creación de nuestro mismo cuerpo y nuestros órganos, pendejo. Es que tú quieres coger, Arti. Eh, todos somos animales, imbéciles. No, no, el amor existe y el amor está en todos lados. Y en este caso específico del amor romántico, sí existe y está por allá afuera. Digo, yo no, no existe algo que lo pueda simplificar o te lo pueda demostrar, solamente se siente, güey. Además, no hay nada que se le parezca, a menos que te cojas a tu jefa. O sea, ahí sí, ahí sí dices, ¿cómo quiero a mi mamá? ¿Qué? ¿Pasó, güey? Yo estaba inspirado por tu estich. A menos que seas incestuoso, güey, pues, puede, puede existir. Es el verdadero amor. Pero enamorarte de alguien, güey, es neta, es hasta... Muy valioso. Es muy valioso, güey. Puede para unas personas ser como darte un balazo en el pie, güey, pero yo estoy dispuesto a jalar el gatillo. Yo sí. Las veces que sean necesarias. Esa pendejada de, no, yo me enculeo una vez y es bien peligroso, ¿eh? Nunca lo vuelvo a hacer, nada. Es un sentimiento muy hermoso. Yo las veces que sean necesarias, güey. La verdad es que mucha gente huye de ese sentimiento por miedo a ser dañado, pero hay algo que es cierto y es que tenemos que vivir lo que estamos viviendo actualmente y no huir de ese sentimiento. Al menos lo disfrutaste. Si se llega a acabar o llega a durar, al menos asegúrate de estarlo disfrutando ahorita que lo tienes. Exacto, exacto. Y no le tengan miedo. Yo sé que hay gente que le tiene culo a, yo, por ejemplo, le tengo culo o le tenemos culo a, ay, no, es que sentirme tan vulnerable por una persona para mí es peligroso, güey. Es muy bello. Es pegriloso, pero no. No, porque aquí te das cuenta que como ser humano te puedes dar el permiso de ser vulnerable con nadie más y por eso le das la confianza. Exacto. Por eso estás en una relación porque sabes que así como las buenas, como las malas, puede estar contigo. Exacto, exacto. La verdad es que justamente a eso, a eso quería llegar. La vida se siente más bonita, se siente justamente así como color de rosa. Sí. Así se siente. Maldita sea, me enamoré. Pero bueno, eso era todo lo que les traíamos este día porque recuerden que también hay capítulo el jueves, pero el día de hoy hemos llegado al final de su bonito podcast de fondo. Por favor, recuerden darnos cinco estrellitas en Spotify si nos están escuchando. Comentar, también pueden comentar en Spotify, por favor, comentar aquí abajo si ustedes quieren salir en exclamó la perrada. Suscríbanse, denle like, interactúen con el algoritmo para que nos podamos enamorar más de ustedes y su pinche dinero. Y lo que traes en la cartera. No, no es cierto, no quiero tu dinero, quiero tu atención, por favor. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo completo. Recuerden que me pueden encontrar en todos lados como arrobachopovacard. A mí como a guión bajo si no es sesenta y seis. Y a este bonito podcast lo pueden encontrar en todos lados como arrobapodcastdefondo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el jueves. ¡El jueves! ¡Claro que sí! Nos vemos el jueves. Adiós. ¡Cuídense! Un saludito y... ¡Bye, bye!